Bueno, ah, mirá una playita No me acordaba, Víctor Hay que pegarle la caminada porque si no, le pisan Mirá, ahí hay uno, no sé si lo logran ver Bueno, entonces se manchó un negro viniendo para acá, ahí hay uno Oh, mirá, acá hay otra ¿Están todos acá? Mirá A ver, porque si no Ahí, hay una más Oh, mirá, no sé si logran ver eso Por ahí hay como una cabeza grandota Y ahí no sé si eso que sale para arriba es el... Mirá, 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 mirá Y ahí se metió para abajo Oh, mirá, mirá ¡Suscríbete! 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 No se si lo ven allá No se si lo veo porque está removido la agua Cuidado encima la cara de esta corriente que tiene Vamos a decir que el aroma que surge es terriblemente O sea, no es para estar acá porque Yo no sé cómo hacen estos bichos para Bueno, evidentemente se fueron todos al río Bueno Yo no sé cómo hacen Hay un trío de señoritas que están buscando algún tipo de... ¿Cómo se llama? O sea, evidentemente donde surgen esos cositos así Esa negritud Es porque hay... Están las tortugas abajo Bueno Aquí ya vieron buena gente Una tortuguita por ahí que se quedó Que no tuvo miedo Que no fue cobarde como las otras Y eso es lo que tenemos para el día de hoy Vamos a cruzar Y acá evidentemente no... Ah, sí, mira Ahí hay una No sé si la logran ver Y se fue para la mierda Es evidente que cuando se van para abajo Se mueven el limo de la situación Sí Mirá, mirá, mirá Ahí cómo se mueve Se ve que la superficie está acá nomás Sí No sé si logra andarlo por ahí Eso que se mueve ahí Bueno Muy bonito todo Yo bajaría pero tengo la rodilla hecha pelota O sea que el que quiera meterse en la aventura Que no sé si también se podría No sé si hay alguna por ahí por la costa Pero es lo que hay Hasta la próxima Mirá, así de simple vista no se ve ninguno Mierda, le pasan como si fuera Bueno, la vez anterior Podríamos hacer una mejor imagen Porque Teníamos la camarita A la noche Ya llegaron a Portugal No A simple vista no No hay ninguna No hay ninguna Tengo un chabonzo en la rodilla, loco No sé si las burbujitas que salen de ahí de abajo Es el material orgánico que está en descomposición No, tampoco por las Mirá cómo huele la gaveta Bueno Sabía que por acá no hay Cuidado Cuidado Allá a lo lejos pareciera que hubiera uno Por así de simple vista Quizás sea por esto que van Ah, mirá Bueno, no sé si recuerdan que la vez anterior bajamos hasta acá Y esta parte Todo esto no estaba Era más salvaje la cosa Se ve que está en pleno proceso de limpieza Lo cual es buenísimo Y sacando toda clase de residuos Se ve que hay una Un movimiento bastante interesante del agua Quizás sea por el viento Realmente no lo sé Pero Bueno Uy, mirá Anda la golondrina como loca Ah, sí, andan volando por la superficie Bueno Evidentemente tortugas Aquí no hay Ni patos Ni nada O sea que Esta vez no 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 ¡Gracias!